Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día que la paz de Jesús more en sus corazones Gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso Muchas gracias amiguitos Bendiciones para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren Que mi Señor Jesús esté en sus corazones Dios les bendiga, ustedes saben que sin Él no somos nada Así es de que Todos les deseo que les vaya muy bien En sus trabajos, donde quiera que estén, en sus casitas Siempre buscando la paz y el amor Y la tranquilidad que siempre Siempre va a pasar algo, pero bueno Esperando que ese fruto que es el que el Espíritu Santo da a cada persona que cree y acepta a Cristo Ese es un fruto que da de paz y tranquilidad No importa lo que estés pasando, no importa las necesidades que tengas Siempre el Espíritu Santo siempre te va a fortalecer Él es el que da esa fuerza Él es el que te da esa seguridad Sin Él, nada podemos hacer Y cuando vamos a nuestra oración Es lo más lindo Porque dice la Biblia que Él en palabras inducibles Lleva esa oración que tú hiciste La lleva hacia el Padre Pero Primero Lo primerito Para poder tener un contacto Con el Espíritu Santo es Aceptar a Cristo Como tu Salvador Y tú dices Pero si yo ya lo acepté No Es que aceptar a Cristo no es solo decir Yo creo en Él O yo tengo fe O yo sé que existe O yo lo respeto No El ser seguidor de Cristo Es Aceptar Su palabra De nuestro Padre Celestial Él mismo dijo En su palabra dijo Que Si me amas Guadás Mis mandamientos Y tú puedes decir Allá donde estés Y quien cumpla los mandamientos Ok Te voy a decir algo Que Que en realidad No somos perfectos Somos pecadores Y si tenemos la salvación No es porque nos la merecemos Sino por gracia Somos salvos Porque esa gracia La dio nuestro Padre Celestial Mediante la muerte de Jesús Porque Él murió Por ti Por mí Porque nosotros éramos los que De verdad merecíamos ese castigo Pero Dios Nuestro Padre Celestial Que nos ama Dio a su Hijo Unigénito Para que muriera en aquella cruz Por ti y por mí Y Jesús fue el único Que abrió los cielos Para poder Llegar Y ahora Tú puedas hablar Con Dios Directamente Solo Doblando tus rodillas Solo doblando tus rodillas Tú puedes Entrar En la presencia De Dios Fíjate que hermoso Pero eso Solo lo pudo realizar Jesús Porque Él Él es santo Él es santo Y perfecto Así es de que Dios no tiene necesidad De nosotros Pero nos ama Y no quiere que nos perdamos Ahí está la gracia Si quieres La aceptas Y si no pues También estás En tu derecho De rechazar Y todo aquel Que rechace a Jesús Ya ha sido Condenado Más El que acepta Cristo Ya ha sido Salvo Bueno Amiguitos Muchas gracias Dios los bendiga Bueno En esta Hermosa tarde Les traigo Un pancito Delicioso Y bonito Vamos a hacer Unas Herraduras Esas Herraduras Se hacen Con pasta De amarillita Y vamos Entonces a la figura Para que tengan Otra figurita Ustedes Ahí en su casa ¿Sale? Síganmelo menos Bueno amiguitos Aquí tenemos Ya nuestros Ingredientes Miren Tenemos una taza De harina aquí Y tenemos otra Taza de harina acá Pero usted va a decir Este O tú O usted Como a usted le guste Que lo traten Así Pero esta ya es masa Sí claro Esta es una taza De harina Media taza De agüita Diez gramos De levadura Eso es lo que es esto Entonces en total Tenemos dos Tazas de harina Media taza De agua Diez gramos De levadura Seca ¿Ok? Bueno Y aquí tenemos Veintiocho gramos De mantequilla O ya sea Una onza Tenemos Vainí al gusto Y tenemos aquí Un cuartito De azúcar Granulada 55 gramos O ya sea Dos onzas Tenemos Un puñito De sal Y tenemos Un huevito Bueno Entonces vamos A realizar Nuestra Nuestro amasado ¿Ok? Vamos a poner Aquí nuestra Levadura A ver A ver como Nos va En el video Y Y Y Y les digo Como Tienen que hacerlo ¿Ok? Bueno Acá Agregamos El azúcar La vainilla La salita El huevo Y La mantequilla ¿Ok? Eso es todo Entonces vamos a amasarlo Vamos a amasarlo Vamos a amasarlo Vamos a amasarlo Que quede bien amasadito Ok Por favor Este Los que no sepan Hacer también El piecito Vayan a mi video Ahí está Solo pongan ahí Cómo hacer Cómo hacer Piecito Panadería Paso a paso Y ahí les sale Cómo lo hagan ¿Ok? Se evitan de ponerle Este Mejorante Se evitan de darle Reposo a la masa Les queda más bonita La masa Más sabrosa Más deliciosa Y Ahí les explico En el video Cuánto tiempo Puedes Hacerla Siempre y cuando Checa tu levadura Que tu levadura Este buena Que no esté pasada Si ves que tu levadura Seca Ya tiene un mal olor Esa ya no te sirve ¿Ok? Que tiene que Tiene que No tiene que tener Un olor feo Y te queda Muy bueno Bueno Vamos a amasarlo bien Vamos a amasarlo Amasarlo bien Amasarlo bien Ahí está ¿Ok? Espero estén bien En sus casitas Dios los bendiga Cuídense por favor Y siempre mantenga Una sonrisa No importa Lo que esté pasando No importa Lo que Lo que suceda Recuerda Imagínate que Solo Solo Nomás Tienes que Doblegar Tus rodillas Y Clamar A A mi Señor Jesús Y Él Rapidito Él te Escucha Por medio De su Espíritu Santo Y entonces Hombre Es una De verdad Es una Una hermosura De verdad Porque Si tú Compartes La palabra De nuestro Señor Jesús Estás Compartiendo Vida Porque Jesús es Vida Dios es Vida El Espíritu Santo Es Vida ¿Ok? ¿Ok? Y todo El que Respire Alabe A Jehová Como Imagínese Cuando Ya no Respires Entonces Si Ya no Hay oportunidad Se Acabó La Oportunidad La Oportunidad Es Mientras Respires Por eso Dice La palabra Todo El que Respire Alabe A Jehová Porque Una vez Deja De respirar Y ya No hay Oportunidad ¿Ok? Así es De aquí Abre tu Corazón Abre tu Corazón Y Lo más Importante Por favor Es Es leer Las Escrituras Lee Las Escrituras Si no Las Lees Créeme Dice La Biblia Que nadie Morirá Por Inocente Porque En cualquier Parte del Mundo Y en cualquier Momento Escuchó La palabra De Dios Nadie Nadie Morirá Por Inocente Así Así es De que Tenemos Una Responsabilidad Leer la Biblia ¿Ok? Ahí está Bueno Miren Solo me voy a lavar las manos Por favor Ok Ok Amiguitos Vamos Vamos a sacar Cuatro Piezas ¿Ok? Cuatro Piezas Vamos a agarrar De aquí Aquí tenemos Aceitito Lo juntamos En la manita Ok Vamos a poner Aquí Nuestras Piezas Si miren Todo depende Del tamaño Que tú quieras ¿Ok? Eso Es el tamaño Que tú quieras Mira Como se ve Esa masita Bien bonita ¿Verdad? Pero ves Con el Piezas Ok Entonces Ahora aquí Vamos a hacer Nuestra pasta Vamos a hacer La de Acá Mira Un cuartito De azúcar Un cuartito De azúcar Y le vamos a poner Lo mismo De manteca Ok Esos son 55 gramos O ya sea Dos onzas Entonces Aquí vamos a Yo ya tengo Ya la medida Ok Ya sé calcular Lo que voy a ocupar Y lo mismo Le vas a poner De manteca Con el azúcar Ok Entonces vamos a Amasar Ah Pero antes Para que de una vez Lo integremos Le vamos a poner El color amarillo Yo uso De este color Mira Gel Es marca Mas Chefmaster Ok Entonces vamos a Ponerle aquí Colorcito Para que nuestra Masita quede Amarilla Alright Bueno Y aquí vamos a Yo les voy a decir Cuanto mas vamos a Ocupar De De harina Solo eso Lo que vamos a ocupar Pura Pura azúcar Manteca Y harina Ok Como es poquito Puesta integrar Ok Ahí esta Fíjate bien Para que Si Tu lo puedas Hacer Por favor Ven bien El video Con todo Respeto Porque a veces Hay este Amiguitos Que no ven El video Y me están Preguntando Y cuanto Lleva de Manteca Y cuanto De esto Entonces Yo les pido De favor Ok Antes De seguir Hablando Vamos a poner La misma Cantidad De harina Ok Yo les pido De favor A mis Amiguitos Que vean El video Porque También Al ver El video Al verlo Completo También A mi Me ayudan Porque Nosotros Al menos Yo Le doy Gracias A Dios Porque Este canal Recibo Una bendición Primeramente De mi Padre Celestial Y de Ustedes Entonces Si ustedes Ven mis Videos Completos Yo También Gano Ok No es Mucho Lo que Lo que Yo gano Pero Le doy Gracias A Dios Porque es Una bendición Que me Ayuda Dios Para esto Y espero Algún día Ya dejar De trabajar Y poderme Dedicar Ya con Ustedes Más 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 De lleno Yo sé Que Mi padre Celestial Me va a dar Mi equipo Sé que Me lo va a dar Sé que Me va a dar Mi estudio Y Lo Y lo Vamos a Él me lo va a dar Él me lo va a proporcionar No sé cuándo Pero Él me lo va a dar Quiero Quiero Darles Como testimonio Que Dios Jamás Jamás Abandona Al que ama Y yo se los garantizo Se los garantizo Porque Jamás Dios Nunca Nunca Nos abandona Siempre Él nos va A apoyar Siempre Y cuando Sea lo correcto Ok Él a veces Te cumple tus Sus peticiones Pero Si la petición Es este Para tu ayuda Propia Si lo necesitas Y también Él a veces Muchas veces No da Lo que le pides Porque Él Él conoce El futuro El presente Él sabe Lo que Lo que vamos a hacer Y entonces A veces Por eso No nos da Lo que nosotros Le pedimos Ok Por eso Él Pasa A veces Eso Y a veces Que Dios nos responde Pero rapidito Nos responde Dios Porque Él sabe Que Si nos va a servir Ok Bueno Entonces Miren Y ahí tenemos Nuestra pasta Tengo las manos Bien amarillas Me voy a lavar Las manos ¿Sale? Ok Amiguitos Ya estamos aquí Ya estamos aquí Bueno Vamos A agarrar Nuestro Palote Vamos a A poner aquí A ponerle Aceitito Para que no se nos pegue ¿Verdad? Ok Entonces Vamos a hacer esto Miren Así Ok Aquí vamos a sacar Cuatro piezas Para que quede Nuestra pastita Ok Un poquito Pónganle menos De harina Ok Un poquitito Porque por eso Queda así Mi quebra cosa Entonces Entonces por eso Yo no les corto El video Para que ustedes Puedan verlo Bien Bien Como queda Ok Acá vamos a poner Así miren Ok Entonces vamos Entonces vamos Aquí para acá Para este lado Nos vamos así Así Y ya estando Acá así Así miren Ok La parte de La parte de Y ya tienen una herradura Así miren Pongan más agua Ok Si no mantequita Ya con eso Les va a quedar Ok Yo lo puedo hacer Atrás de Atrás del video Pero yo no quiero Que ustedes No vean Yo quiero que ustedes vean Porque si no Entonces Como aprenden Verdad Ok Porque fácil Yo no puedo Le doy pausa al video Y Y ya ustedes No ven Ya Eso es todo Y ya Yo lo saco Perfecto Verdad Pero no No se trata de eso Se trata de De enseñar bien Porque Si algo Tiene que ser Transparente De panadería Paso a paso Es Las recetas Completas Verdad Ok Entonces vamos Hicemos lo mismo Lo estiramos Así ¿Cuánto vamos a estirar? Vamos a estirarlo 30 centímetros Ok Ok Aquí Como les dije Hay que dividir La pastita Y ya Les va a quedar Más aguadita Pero ya queda Más Más flexible Ok Si miren Ahí está Pues van Aquí Enrollan Así Así Sellan Y se van para acá Y ya les quedó Miren Así Ahí está Miren Aquí Ya que lo tienen Así Con la punta Le pegan Donde está La pasta Ok Así Les hacen Sus puntitos Ok Y nos venimos Aquí Y acomodamos Y ahí Ya tenemos Nuestra Herradura Vamos con otro Bueno Y venimos Mira Ahora Como le puse La mantequita Mira Está más fácil Lo voy a hacer De aquí para allá Para que tú veas Mira Lo voy a Lo voy a Envolver Así Mira Como un rollito Así Y ya me voy Me paso Me paso Y no No lo dejo aquí Sino me paso Así Me paso al otro lado Así Ok Que Que este remachito Quede hasta atrás Ok Y aquí La pasta Está en la gorilla Ok Así Y le pones aquí Así Así En la mera Orillita Le das Su picadita Te vienes aquí Ya lo acomodas Y ya tienes Tu herradura Ok Vamos con la otra Ya aquí Si le vamos a dar Su Su tiempecito De reposo Ok Ahí está Mira Para que no quede Nada de pasta Quede completita Ok Ahí está Mira Mira Vamos a enrollarla Hasta aquí Ok Y la pasamos aquí De este lado Así Ok Ahí está Mira Y Así Entonces Esta parte Va así Mira O sea Te voy a decir Que aquí Yo cometí un error Y mira Ya le haces aquí Esta parte De aquí Va Hacia Hacia acá Si mira Así es como va Ahí está Mira Le aplastas aquí Si mira Ok Esta es otra Es que Uno Si uno A veces Uno mismo De maestro Comete errores Ok Entonces Tiene una Tiene una Una cara La La herradura Ok Y esa es aquí Toda la picadita Debe salir A la orilla del frente Ok No hacia el lado de adentro Esta no Aquí no Sino al lado De fuera Mira Mira Ok Entonces Vamos a llevarle al horno A darle su tamaño Que deseamos Luego lo vamos a barnizar Y le vamos a poner Su ajonjolín Y ahí están Las famosas Herraduras Ok Sale pues Entonces déjame Ponerle su bolsita Porque pues yo siempre Le pongo su bolsita Para que quede Que quede bien bonito Así mira Y ya lo meto al horno De 10 y 2 minutos Al horno Y ya con ese calorcito Se va a esponjar Sale Vamos pues Ok amiguitos Miren como Como Ajajaj Miren que Que bonitas Miren Miren Bien grandototas Bueno Vamos a ponerle huevito Yo aquí Le voy a poner Agarre una Yemita Y le puse Un poco de agua Para que no salga Así como muy Como muy colorada Pues Ok Que salga así Y le estoy poniendo Huevito Con esta brocha Esta brocha Es muy Bien suavecita Para que no Pues que no No se No se baje Pues Si no tienen De estas Pon con una Servietita Porque con la otra brocha Pues está muy pesada Entonces Se nos baja Si le pegamos Muy duro Ok Alright Very good Alright Very good Entonces aquí Le vamos a poner Ajonjolí Le vamos a poner Ajonjolí Y a una Le vamos a poner A dos Le vamos a poner Ajonjolí Y A dos A una Le vamos a poner Azúcar Y a otra Le vamos a poner Grajea Como la ven El horno Ya lo tenemos A trescientos Cincuenta Grados Farenjen O ya sea A ciento ochenta Grados Centígrados Por Le vamos a dar Unos veinte Minutos Ok Entonces aquí Venimos Le ponemos Ajonjolí Si miren Así Para que quede Bien bonita Bueno Y a esta Le ponemos Grajea Le vamos a poner Grajea De esta Tenemos ahí De bolita Pero Vamos a poner De estas Si miren Ok Y a esta otra Le ponemos Azúcar 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 Le ponemos Azúcar Ok Si miren Vamos a Ponerle azúcar Así Ok Eso es Eso es Eso es Todo Entonces vamos Al horno Por veinte Minutos Sale Gracias Ok Amiguitos Miren Ay 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 Miren Miren que bonitos Esta miren Este de azúcar Esta miren Deliciosos Deliciosos Muy Deliciosos Ay 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 Miren Ahí están Esta Ok Esta se abrió un poquito Cuando la despegué Ahí está Miren Ahí está la pasta Ahí pueden ver Ustedes Y lo suavecito Miren Miren del pan Bien suavecito Ok Y acá Es donde Venimos Y lo partimos Y la pasta Está Adentro Miren como Como se ve Ese pancito Miren Delicioso Bueno Ok Amiguitos Muchas gracias 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 Por estar aquí En panadería Paso a paso Dios les bendiga Miren Ahí están Nuestras cerraduras Ahí están Los puntitos Con su pasta Miren Bien cociditos Aquí está La otra Miren Y es Miren el remachito Que les dije Sale abajo Y ahí está Toda la pasta Miren Ok Bueno Dios les bendiga Amiguitos Gracias 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 Y ahí está Miren El pancito El pan Tiene una Un Un migajón Bien rico Miren Delicioso Riquísimo Y su pasta Bárbaro Delicioso Bueno amiguitos Dios les bendiga Que la paz de mi señor Jesús Muere sus corazones Hasta la próxima Bendiciones Gracias 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 Gracias.